Para el video de hoy vamos a intentar transplantar estas baterías que si funcionan a este pack que ya no funciona así que esperemos que nos quede bien, que no nos electrocutemos en el camino y si, son del mismo tamaño aunque aquí parece que no, pero si, es del mismo tamaño como podemos ver aquí, bueno no podemos ver, aquí levantando este ya podemos ver las baterías o sea que va a ser creo que fácil este proceso ¡Gracias! 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 Premios 2000 Los Lámonos de atrás Puede ser una nueva necesidad de utilizar el synergy que ese es una buena 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 aquí vemos las baterías son 1865 65, que es 18650 este, donde están las otras baterías aquí las vemos 1865, es la misma batería así que el paso es de vamos a quitar las baterías de aquí, las vamos a poner acá en este mismo, y con la misma conexión para la laptop, y vamos a probar esperemos que esta vez si nos quede, bueno es la primera vez que hago esto, así que quien sabe si nos quede, pero bueno algo aprenderemos el día de hoy o nos divertiremos un saludo ¡Gracias! Aquí podemos ver que ya desoldamos Este va con este Este amarillo es de esta conexión Este otro de acá es de acá Este es el intermedio de acá Y este negro es el del final Antes de hacer las conexiones finales Vamos a utilizar un cable de categoría 6 Bueno, cualquier cable Para poder hacer las conexiones de forma temporal Y ver si carga Si carga, pues ya la hicimos Y si no carga, pues algo que hicimos mal O realmente ya no funcionan esas baterías Pero yo estoy seguro que sí funciona ¡Suscríbete al canal! 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 Ya después de haber aplicado las soldaduras A los cables Y esperando que no me haya equivocado En las conexiones Pues esperemos que ya esté Ya nada más falta sería conectarlo en el laptop Ver si funciona, si carga, si empieza a cargar Perfecto, ya nada más sería volverlo a acomodar Tal vez recortar, tal vez recortar los cables Este, meterlo en el empaque que venía Que está padre Porque pues ya nada más se colocan ahí las baterías Y pues listo, y cortaríamos esos que nos sobran Este, bueno, creo que nada más es el que nos sobra ¿Ya? Pues bueno, pues el siguiente paso Bueno, aquí ya conectamos la batería Vamos a ver si conectándole la energía Carga Ok, ya conectamos la energía No sacó ninguna chispa Y aquí el indicador ya está en color verde Así que bueno Ese es un buen indicador Vamos a prenderle y a ver qué dice Aquí vamos Prendemos Gira el ventilador Prende aquí el de ASUS Ahí va Entrando a Windows Vamos a ver qué pasa cuando entra a Windows Pues bueno, como podemos ver No detecta la batería Así que, pues no No funcionó mi invento Bueno, desgraciadamente no funcionó mi invento De cambiar la batería por otra batería Así que pues Pero bueno, nos divertimos un poco Practicamos un poco la soldadura Y pues Hasta el siguiente video chicos Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!